Muy buenas noches. Gracias, Fabián, por la presentación. Gracias. Bueno, creo que la mayoría de las personas que están aquí, si hay personas nuevas, los han invitado a escuchar una oportunidad de negocios, ¿verdad? No los han escuchado para perder el tiempo. Así que, bueno, mi nombre es Esperanza Mesa, he vivido 40 años en la Argentina, viví 3 años en España y ahora estoy residiendo nuevamente en Colombia hace 6 años. Conocí esta oportunidad gracias a una amiga que conocí en España, yo viví en Torremolinos, un pueblito cerca de Málaga. Y cuando regresamos a Colombia, ella me contacta y me dice, Esperanza, estoy en un club de vacaciones. ¿A ti te han pagado por viajar alguna vez? Pues le dije, no, no me han pagado nunca por viajar. ¿Te gustaría generar ingresos en dólares viajando? Sí, claro, me encantaría. ¿Te gustaría viajar gratis? ¡Guau! Claro, ¿a quién no le gustaría viajar gratis? Bueno, entonces, ella me presentó esta oportunidad y les digo que me cambió la vida radicalmente. Este negocio, porque es un negocio, y lo primero que uno debe mirar cuando empieza un negocio, es que no tengas riesgo financiero. Y es lo primero que yo vi como empresaria que no tuviera riesgo financiero. El poder tener ingresos residuales, también vi eso. ¿Qué son los ingresos residuales? Los ingresos residuales es como los cantantes, como los compositores, ellos cobran ingresos residuales. Han hecho algo una vez, ha sido exitoso y cobran por el resto de su vida. Aquí vas a aprender a generar ingresos residuales. Quiero que esto que yo digo lo tomes nota, porque es el negocio del que te vamos a hablar. Nos pagan por viajar. Imagínense ustedes que les paguen a ustedes todos los meses por viajar. Por eso decimos nos pagan por viajar. Atente a eso también. Y algo que me gustó muchísimo es que es heredable. Anoten, este negocio es heredable a cuatro generaciones. Por eso me impactó, porque lo puedo heredar a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos y a mis nietos. Tiene una muy baja inversión. Si tú vas a poner un negocio, sea de lo que fuera, tienes que invertir más de mil, dos mil, tres mil, cinco mil, y bueno, de ahí para arriba. Las inversiones son muy altas y el riesgo financiero es muy alto cuando uno pone un negocio tradicional. Normalmente duran dos años, tres, y si pasa esa barrera de los tres, cuatro años, puedes decir que ya es un negocio exitoso. Pero la mayoría de los negocio, pero la mayoría de los negocios quiebran antes de cumplir los dos años. Así que atente a esto, baja inversión. Y lo que más me gusta de esto es el plan de compensación y generar un activo financiero. Así que sin más, vamos a compartir pantalla. A ver qué pasó aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué hice mal? Algo hice mal. Espérate. Espérate. A ver, a ver, un momentito. Algo hice mal. Ay, pero no me sale la presentación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No la puedo. Tranquila, tranquila, esperanza. Al final son cosas del vivo. Búscala, búscala tranquila. Mientras tanto, vamos a ir preguntando por aquí por el chat. Mientras esperanza comparte pantalla. Ahí, ahí, genial. Me gustaría que escriban por el chat, antes de que esperanza continúe con la presentación, que compartan por allí desde dónde se están conectando. Más que nada para que las personas que están viendo la información por primera vez vean que somos personas de todas partes del mundo. Esperanza es de Colombia. Yo soy de Uruguay. A ver quién más se escribe por allí. Creo que estaba Fabiola, que es de México. Lidia, que está por California. Bueno, escriban por allí. Bien, Tami, Montevideo, Uruguay. Genial. A ver quién más, quién más, quién más. Desde Argentina. Mendoza, genial. Florencia, un saludo. La ciudad del vino. Bueno, de una de las cosas, porque sé que Mendoza es muy conocida por muchas cosas. Cartago, Colombia. Excelente. Rogelio, genial. Rogelio, bueno, mientras puedas escuchar. Excelente. República Dominicana, Mao. Excelente. Excelente. Genial, genial. De Guadalajara, Fabiola, que estaba por allí. Así que nada, esperanza, todo tuyo. Te dejamos continuo. Listo. Bueno, ahora sí. Nos han invitado a escuchar un negocio de viajes, ¿verdad? Vamos a recorrer el mundo viajando mucho más barato. Vamos a viajar gratis y vamos a generar dinero viajando. Imagínate tú viajar más barato. Imagínate tú viajar con tu familia gratis y generar ingresos por viajar. Me gustaría que me escribieran, y me lo vas diciendo, Fabián, ¿cuáles son los destinos soñados de cada uno de ustedes? Me gustaría que lo escribas. Italia, Francia, no sé. ¿Cuál es tu destino soñado? Me gustaría que lo escriban, por favor. Salerno, Italia, dicen por allí. República Dominicana, dice Florencia. Tami, dice Salerno, Italia. Bueno, en el caso mío, ahora quiero irme a las griegas. Esperanza, que creo que tú también. A Baja California, dice Mao. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver qué lugar es ese lugar que sueñan con conocer. Colombia, excelente, Flor. Genial, genial. Colombia, Venezuela, también dice Flor. Morcos, no sé si alguien escribió mal o está bien escrito y yo no lo conozco. París, genial. Genial, genial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? París, dicen allí. Alguien está escribiendo. A ver qué más, qué más. París, Italia, bueno, te comento, te comento, Esperanza, dijeron Italia, República Dominicana, Italia nuevamente, Venezuela, Colombia, Baja California, París, Italia, Reino Unido, Alaska y Isla Griegas. Por ahí más o menos es lo que va a pasar. Genial, genial. Fíjate que la mayoría de las personas no tienen un plan para poder hacer estos viajes. Entonces, fue lo que me di cuenta cuando mi amiga me presentó esta gran oportunidad que yo, si bien viajé bastante en Europa cuando viví, pero después de esos viajes que hacían en barcos que no eran cruceros, pero una vez que mi marido ya no trabajó en esos barcos, pues yo ya no tenía la opción de viajar, ¿verdad? Y para recorrer todos esos sitios, pues no tenía un plan. Cuando me llega esta oportunidad, pues ahí ya comencé a tener ese plan para poder vacacionar mucho más económico. Podemos viajar gracias a una membresía maravillosa que nos va a dar un 25% de descuento. Viajamos más barato con los puntos de recompensa. ¿Por qué? Porque cada 100 dólares que tú ahorras nos van a regalar otros 100 y van a ser 200 puntos de recompensa y esto se va acumulando mes tras mes. Entonces, con una membresía, con una sola membresía, vamos a viajar cuatro personas y vamos a utilizarla para reservar hoteles, cruceros y resort por todo el mundo. ¿Cómo vamos a viajar? Vamos a viajar de la siguiente manera. Tú vas a ahorrar el primer mes 100 dólares, ¿verdad? Ya vas a tener 200. El siguiente mes ahorras otros 100 y vas a tener 400. El tercer mes ahorras otros 100 y tienes 600. El cuarto mes ahorras otros 100 y vas a tener 800. Digamos que este crucero cuesta 1,600 dólares, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Bueno, como tú ya tienes 800 ahorrados, vas a utilizar el 100% de ese ahorro para viajar. El otro 50% lo vas a pagar con tu tarjeta de crédito. Cuando tú pagas ese 50% por fuera, la compañía te lo reintegra en puntos de recompensa para que puedas reservar en tu próximo viaje cruceros, hoteles o resort. ¿Qué te parece esto? ¿Es bueno? ¿Muy bueno? ¿O excelente? Me gustaría que me digan si les parece algo genial. Por eso tenemos el 25% de descuento, porque tenemos 400 dólares de regal. Entonces, me gustaría, si escriben en el chat y me lo dices, Fabián, si les parece bueno, muy bueno o excelente. Bien, por ahí Marcos dice excelente, Alma. Por ahí Marcos dice excelente. A ver, excelente, excelente, excelente. Bueno, creo que predomina el excelente, el excelente, así que nada, esperanza por allí. Excelente, excelente, excelente. Listo. A nadie le devuelven dinero y a nadie le regalan dinero en ningún lugar. Solo aquí nos regalan 100 cada mes por pagar 100 y nos reintegran el 50% de lo que pagamos por fuera. Eso es algo maravilloso. Tenemos más de 10 navieras, Costa, Asamara, Princess, Virgin, Norwegian, Carnival, MSC, Disney, bueno, y otras más. Somos miembros de la CLIA y nuestros pagos están asegurados por la compañía Trust My Travel. Bueno, ¿qué es la CLIA? La CLIA es la reguladora de todas las líneas de cruceros y de las agencias de viajes. Quiere decir que como nosotros, bueno, figuramos como una agencia de viajes online, tenemos que estar registrados en la CLIA. No todas las agencias de viajes están registradas en la CLIA. ¿Qué quiere decir estar registrado aquí en esta institución tan importante en el mundo de los cruceros? Quiere decir que esto es un negocio 100% legal. Si no fuese legal, no estaría inscrita en la CLIA. Luego, te enseño, si tú eres mi invitado, a cómo puedes ver entrando a la CLIA que nuestro negocio está muy bien regulado, ¿no? O sea, tenemos una muy buena imagen en la CLIA. Y Trust My Travel es nuestra agencia de seguros, que es de la empresa del Banco Berkeley de Inglaterra. Y aquí nos aseguran todos los pagos que hacemos por si la compañía tiene un revés financiero. Nos van a devolver todo el dinero que no hemos utilizado en viajes. Bueno, aquí tenemos lo que son los hoteles también. Tenemos cadenas hoteleras muy importantes como el Hilton, el Meliá, el Crown Plaza, el Harrod, el Radisson, el Hyatt, bueno, Iberostar. Bueno, los mejores tenemos aquí. Y utilizamos todos los puntos de recompensa para poder reservar hoteles, cruceros y resort. Y tenemos algo maravilloso que no te lo da nadie, que es la garantía de igualación de precios. Si tú reservas un crucero o reservas un hotel y lo ves más barato en cualquier anuncio en la web, se te reintegran cinco veces la diferencia. Eso tampoco te lo da nadie y eso me encantó. Bueno, ¿cómo te puedes convertir en miembro? El miembro es el viajero, es la persona que quiere ahorrar para viajar. Vas a ingresar con 100 dólares de activación, ¿ves? Como anotarte en la universidad o en un club, tú pagas 100 dólares de activación. Estos 100 dólares son también para tu ahorro de viaje. Y también vas a pagar 100 dólares de tu primera membresía que te van a dar otros 100, quiere decir que todos los meses vas a ahorrar 200 dólares. Y algo que me pareció maravilloso es, ¿te acuerdas que te dije que ibas a viajar gratis, ¿verdad? Ahora, por referir a cinco personas, yo he referido a muchísimas más, pero el club te dice, si tú te recomiendas a cinco personas, te eximimos de pagar esa cuota de membresía. Nosotros, a partir de ahora, te vamos a pagar por viajar. Es así de simple, te pagan por viajar. A mí todos los meses y a todos los líderes y muchas personas que están aquí, todos los meses nos depositan 100 dólares que equivalen a 200 dólares en nuestra plataforma. Por eso nos pagan por viajar, solamente por invitar a cinco personas a que se unan a este club de vacaciones. De esta manera, nos vamos a ahorrar un 50%. Y luego, cuando llegamos a otro nivel, pues seguimos de todos modos viajando gratis. Algo que me gustó mucho es cómo ganamos el dinero aquí. Por cada persona que tú ingresas, que tú invitas, te pagan 20 dólares, ¿verdad? Si tú, en el mismo mes, invitas a cinco personas, la compañía te paga 100 dólares del bono instantáneo. Pero, el mes que viene, te va a pagar el bono mensual, te va a pagar 150 dólares más. ¿Por qué te paga 40 dólares más por cada uno de esos que invitaste el mes anterior? Y aquí viene lo bonito de esto. Si tú, en el mismo mes, invitas a cinco personas, te ganas 250 dólares. Quiere decir que recuperaste la inversión y empiezas a recibir todos los meses 100 dólares, equivalentes a 200 puntos de recompensa, todos los meses, mientras esas cinco personas están activas. Yo ya llevo casi tres años sin pagar una sola membresía, porque es la compañía la que me paga por viajar. Dime, ¿te parece bueno, muy bueno o excelente? Quiero que lo escribas. Dime, Fabián, ¿qué dice la gente? Bien, vamos a ver qué escriben por allí, bueno, muy bien, muy bien, genial la presentación, esperanza, y por ahí están escribiendo, excelente, puso uno, excelente, re que te bueno pone uno allí también, excelente, excelente, bueno, varias formas de escribir, excelente, por eso me estoy riendo, claro que sí, muy bueno, excelente, así que nada, continúa tu esperanza. Imagínate que te paguen por viajar. Hablábamos de residuales, ¿verdad? Les dije a ustedes que íbamos a recibir residuales por crear un negocio exitoso, esto es un negocio. Yo estoy en el primer rango, acá en el verdecito, miren ustedes, yo no sé para ti cuál sería la libertad financiera que tú quieres. No sé, hay gente que con 300 dólares ya estaría bien, ¿verdad? No lo sé. Quizás te gustaría generar un ingreso de 1.000 a 2.000 dólares. ¿Qué te parece ganar ese dinero por hacer este negocio? Que lo único que tenemos que poner es tiempo, tiempo, invitando a otras personas, contando que hay una oportunidad maravillosa, no solamente de viajar, sino de tener un ingreso residual para el resto de tu vida y heredable a tus hijos y a cuatro generaciones. ¿Cuál sería el ingreso que tú quieres? Me gusta que lo escriban. ¿Qué ingreso te gustaría tener? A ver, dime Fabián, ¿qué ingreso escribe la gente? ¿600 dólares? ¿2.000 dólares? ¿5.000? ¿Qué ingreso te gustaría tener para tener esa ansiada libertad financiera? Quiero que lo escriban. 50, arrancamos fuerte, Esperanza. 50 dice una persona, 10.000 dice otra. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se animaron a escribir? 12 arrancaron fuerte, Esperanza. 50.000, 10.000. 50.000, 10.000. ¿Quién más por allí? ¿Quién más por allí? 5.000. 50.000 otra vez. Ah, corrijo, corrijo, decía John por allí. 5.000 dice Marcos. 10.000 dice Rafael. Bueno, arrancaron fuerte, arrancaron fuerte. Muy bien. Fíjate, fíjate. Acá te voy a mostrar que tú tienes que facturarle a la compañía 3.000 dólares para que te dé el 10%. Esto es algo maravilloso. 10.000 dólares. Te dan 1.000 dólares. Y con los bonos puedes llegar a 2.000. Tienes que facturarle a la compañía porque esto es un negocio. Hay que facturar, ¿verdad? 25.000 dólares. Entre 2.500 y 5.000 dólares. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Quiero decirles, esto no ocurre de la noche a la mañana. Tenemos que aprender a desarrollar este negocio. Esto es un negocio de creencia en la empresa, creencia en ti mismo, creencia en el sistema y creer y querer y sentir que tú mereces todo este dinero que viene. Esto es un proceso. Los estamos invitando a eso, a que tú tengas tu jubilación joven, temprano, que no esperes a 30 años, 35 años a poder generar este dinero, estos residuales. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si tu empleo el día de mañana te llama tu jefe que dice, ya no trabajas más conmigo? Te quedas en la calle. Cada día hay menos trabajo. Cada día la robótica, la informática está haciendo que haya menos trabajo. Tu empleo está en peligro. Mira lo que está pasando en el mundo. Millones y millones de empleos se están perdiendo. El tuyo puede ser el próximo. No esperes. No podemos tener todos los huevos en la misma canasta. Hay que diversificar ingresos. Se los estamos diciendo, llevamos años diciéndole a las personas, no crean que su empleo es seguro. No lo crean. Es más, hasta la profesión de cirujano, de médico, de ingeniero, cuando es una la fuente de ingresos en un hogar, por ejemplo, un cirujano, se llega a accidentar, no puede operar más. Nunca más. Por eso aquí hay tantos médicos, ingenieros, arquitectos. Y algo que me gustó mucho de este negocio es que no te preguntan tu edad, no te preguntan tu profesión, ni tu credo, ni tu raza. Yo tengo 64 años. Empecé hace 4 años. ¿Ustedes creen que yo puedo conseguir trabajo en algún lado? En ningún lado me dan trabajo. ¿Tú crees que tú, después de los 50 o 40 o 35, vas a conseguir trabajo fácil? No. Cada día es más competitivo y más difícil. Entonces, no esperes a que sea demasiado tarde para iniciar un negocio digital sin ningún tipo de riesgo financiero. ¿Cómo te conviertes en socio miembro? Vamos ya directamente a cómo iniciamos en el negocio. Pagas 100 de activación, como te lo dije hace un momentito, 100 de tu primera membresía y 95 de tu licencia de socio. Esta licencia de socio es como si compraras una franquicia digital. La franquicia digital se renueva cada 6 meses. Y aquí, con 295 dólares, tienes un negocio millonario que te puede dar libertad financiera. Mira tú el potencial del que te hablé por 295 dólares, que cuando invitaste a 5, ya recuperaste la inversión. ¿Tú sabes qué? Lo único que vas a tener que pagar es la renovación de la licencia cada 6 meses. ¿Te parece bueno, muy bueno o excelente? Me gustaría que lo escriban. A ver, a ver, vamos a interactuar un poquito más. Bien, excelente. Pone por allí Shorman, Esperanza. ¿Quién más escribe por allí? Excelente, excelente, muy bueno. Genial, recontra, excelente. Genial, genial, excelente. Dice por allí Rafael, muy bueno. Dice Pedro, excelente Ernesto. Excelente dice Alma. Así que continuamos con Esperanza. Y otra cosa que tienen los negocios éticos y los negocios realmente buenos, tienen una garantía de satisfacción. Tú te inscribes en la compañía, pasaron 10 días, 11 días, no te gustó, no quieres ganar dinero, no quieres viajar por el mundo, no quieres hacerlo, pides el reintegro y te devuelven el 100% de tu dinero. Si tú quieres hacer una captura de pantalla de estos avisos legales, aquí no te prometemos que tú te vas a ser millonario. Todo va a depender de ti, de tus ganas de crecer, de tus ganas de llegar a tener esta libertad financiera. Todo va a depender única y exclusivamente de ti. Así que los dejo ya y les digo que esto puede ser posible para ti si tú lo crees. Si tú lo crees, tú lo creas. Así que bienvenidos a todos a este negocio maravilloso. Y ya va a cerrar Fabián. Bueno, los dejo hasta aquí. Ha sido un gusto si hubieran compartido, que pudimos intercambiar un poquito de mensajes y demás. Felicitaciones a todos por estar aquí y a todas. Un beso y bendiciones. Es tuya en la sala, Fabián. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias Esperanza. Le voy a pedir ahora yo que escriban por el chat porque realmente es la primera vez que Esperanza, o de las primeras veces, pero creo que es su primera vez que da una presentación así en una sala ante varias personas. Así que escríbele por allí por el chat. Gracias, gracias, gracias Esperanza porque realmente lo hizo genial. La información creo que fue súper clara y quiero decirte al final, si estás aquí como invitado, que simplemente tenemos tres tipos de personas. Ahora, antes de decirte qué tres tipos de personas tenemos, quiero comentarte algo breve y rápido también. Como bien dijo Esperanza, aquí no te vamos a garantizar de que ganes ni cientos ni miles de dólares. Te vamos a dar un plan para que sí puedas lograrlo porque al final es como lo hemos logrado varias de las personas que estamos aquí en la sala y cientos, miles de personas más que hoy en día están en este club. Bien, te vamos a dar un plan, te vamos a guiar, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar a que puedas realizarlo. Te comento también que vas a tener formaciones y capacitaciones, tenemos por ejemplo los días martes y jueves en vivo. Además, tenemos un grupo al cual pertenecemos todos los que estamos aquí en la sala, que todos los días tenemos una capacitación diferente, una información diferente. También dentro de la plataforma que tú vas a tener cuando te inscribes, vas a tener tu oficina virtual donde vas a tener todo el material, no solo material de marketing, no solo información sobre la compañía, sino que además te dan formaciones sobre cómo hacer este negocio paso a paso. Y además de esto también se te dan formaciones y capacitaciones de desarrollo personal, de liderazgo, de educación financiera, educación emocional y mucho, mucho más. Y todo esto que te acabo de nombrar es totalmente gratuito. Tú simplemente tienes que ingresar como miembro, como socio miembro, que sería como ahorrador o hacer la parte también del plan de negocios. Y ingresando de una de estas dos maneras, tú ya vas a tener acceso a todo esto. ¿Bien? Así que quería comentarte esto y al final terminar diciéndote que tenemos aquí tres tipos de personas. ¿Bien? La primera, número uno, la persona que no le gustó nada, no le interesa, te pedimos mil disculpas por haberte hecho perder tu tiempo. Ya tienes una información más, que como dije al principio, la información no ocupa espacios, ya sabes de un nuevo modelo de negocio. ¿Bien? La segunda persona, que les confieso que fui yo, la persona número dos, que tiene algunas dudas, pero le dije a la persona que me invitó, mira, tengo algunas dudas, si me las resuelves, ingreso. ¿Bien? Y esa es la persona número dos, que tiene algunas dudas, pregúntale a la persona que te invitó, te va a resolver esas dudas, te va a ayudar con esas dudas que tú tienes y luego puedes comenzar. Y la persona número tres, la persona número tres, esa persona que dice, ya más o menos me habían comentado algo, escuché la presentación, ya me quedó todo claro, quiero comenzar ya en este momento. También comunícate con la persona que te invitó, que te va a ayudar a hacer el ingreso, el comienzo, los primeros pasos, te vamos a dar la bienvenida en los grupos y ya vas a poder comenzar con tu negocio a partir de hoy mismo. Y obviamente a planificar tus próximas vacaciones. Así que al final simplemente quiero que le escribas a esa persona que te invitó, que le digas gracias por la invitación, mira, soy persona número uno, soy persona número dos o soy persona número tres. Y hasta aquí llegamos, muchísimas gracias por su tiempo, por haberse conectado, nos vemos en la próxima y queda la invitación hecha para mañana. A todas las personas que están en la sala, hayas tomado, estés como invitado, hayas tomado o no la decisión hoy, pídele igual a la persona que te invitó que te dé el acceso el día de mañana y vas a escuchar a dos personas que ya han viajado. Bien, una de ellas viaja y genera ingresos en el club y la otra simplemente es ahorrista y está viajando, ha viajado y está disfrutando mucho junto a su familia. Así que la invitación queda hecha, también pídele el acceso a la persona que te invitó. Un abrazo y muchas gracias por su tiempo, gracias Esperanza por esa gran presentación. Chau, chau. Chau, chau.